Les critico su ejercicio político y su ejercicio profesional. Para que nos entiendan los españoles desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. España está a la cabeza de la caída de la renta nacional en toda Europa. Somos el peor país de los 27. España está a la cabeza de destrucción de empleo en toda Europa. Somos el peor de los 27 países de la Unión Europea. Y aquí lo dije ayer en el Congreso, la culpa no la tiene ni Franco, ni Ayuso, ni Dios que te crió. La culpa la podrá tener la estructura económica de este país parcialmente y desde luego la indolencia económica de un gobierno que nos está condenando a la peor crisis y al peor deterioro económico de nuestro país. Y al final, el tema de los autónomos. Es cierto que se han adoptado algunas medidas insuficientes desde el punto de vista relativo respecto a la inyección de liquidez de las grandes y de las pequeñas. Esencialmente las medianas empresas, pero los autónomos han sido los grandes olvidados de esta crisis. Y han sido los grandes olvidados porque no se han adoptado prácticamente medidas cuando estamos hablando de personas físicas que con su esfuerzo están levantando este país. Precisamente los autónomos representan la médula de lo que es la capacidad, el esfuerzo y el sufrimiento de un español. Cómo levantar con sus medios un negocio, cómo levantar país. Y sin embargo, ni ha habido medidas paliativas en materia de pago de cargas sociales, ni siquiera ha habido ningún tipo de rebaja fiscal directa afectada a los autónomos. Ahora mismo hay 3.800.000 desempleados en España. Han tenido que cerrar casi un millón de autónomos. Ahora mismo están en cese por actividad también parcial en torno a 800.000 personas más. Si le sumamos las prestaciones sustitutivas que están cobrando parte de los españoles que estaban en actividad empresarial, hay 6 millones y medio de españoles cobrando contra el presupuesto público. Esto es la Arcadia Comunista. Ahora hemos conseguido que el peso del sector público sea el 51% respecto al PIB y que casi la mitad de lo que tenía que ser la población activa de este país, más pensionistas estén cobrando contra el presupuesto.